Ok gente, uy uy, bueno, hace bastante, pero hace bastante que quiero grabar este video Hace mucho que un video no me hace tanta ilusión grabarlo O sea, literalmente que vengo esperando hacer este video meses Vengo esperando hacer este video desde el día que saqué el video llamado Top 10 penes que me comí Que para la gente que lo vio, obviamente, me comí un pene de Robles Pero bueno, básicamente este top 10 penes que me comí No es un top 10 de pollas, barra vergas, barra pitos, barra penes Barra gladiadores supremos cilindricos de cuero, rústicos, rusos No, para nada, este top 10 penes que me comí En realidad es un top 10 juegos que yo jugaba de chico Y que juego actualmente, actual muente ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Gracias mi brother Cuestión de que a medida que yo iba nombrando los top, o sea desde el top 10 hasta el top 1 Fui nombrando diferentes juegos hasta llegar al top Y en el top 1 nombré este juego que mucha gente se quedó como WTF, ¿en serio tu juego favorito es este? Si gente, mi juego favorito es este El Tierras Perdidas Argentum Online Que me quedé re de cara cuando lo nombré en ese video Porque no se podía jugar, porque estaba en proceso la nueva versión Y hasta recién el día de hoy, domingo En realidad se publicó la nueva versión el miércoles Pero hasta el día de hoy no pude jugarlo Porque no lo podía descargar, no tuve tiempo Y el miércoles salió la nueva fucking versión La versión del Tierras Perdidas Argentum Online Que es este juego que están viendo en este momento acá Pedro me dicen, bro estoy grabando Dame un seg Déjenlo de joder pone este, el duqueo Como pueden ver este juego, me voy a ir a otra ciudad Tira Intac Ok, como pueden ver este es un juego bastante raro Es un juego que no tiene directamente gráficos Son gráficos 2D En el que pueden ver que acá yo me llamo Pedrito Si, no me pude poner Pedrito B Porque ya alguien lo usó, la concha de tu madre Básicamente es un juego de rol En donde vos te podés crear básicamente un guerrero Un paladín, un mago, un asesino, un druida, un bardo Diferentes personajes que vos le vas aumentando el nivel Y equipándolos y demás Matar bichos, bestias, dragones Lo que sea, es buenísimo Y lo mejor de todo es que es creado por argentinos De ahí viene el Argentum Online Este juego es totalmente, 100% creado por argentinos Y es un juego que literalmente marcó mi infancia Por no decir toda mi infancia Marcó toda mi infancia O sea, yo desde que tengo 12, 13 o 14 años Que lo juego con mis amigos del colegio Literalmente este juego hasta me hizo hacer La primera ratoneada de mi colegio La primera es que falté al colegio Sin que mis papás sepan Para quedarme en la casa de un amigo Jugando este juego de mierda Talando árboles Porque en este juego podés talar árboles Crearte tu propia barca Cuestión, varir al grano Este juego hace ya bastante tiempo Que cada vez no juega menos gente Pero no porque el juego sea aburrido Sino que salen juegos nuevos Que tienen muchos mejores gráficos Jugadores muy masivos Que hay millones de personas online Y la cuestión es que este juego Se está olvidando muy de a poco Pero yo no quiero que pase eso Porque este juego siempre vuelvo Literalmente todos los años Aunque sea un mes o dos meses Vuelvo a jugar este juego Me hago super pro Y lo dejo Pero lo dejo porque mis amigos no juegan Ya hay muy poca gente Y mi objetivo de esto Conste que esto que estoy haciendo ahora No está pagado Lo estoy haciendo con total amor A este juego de mierda Porque es una mierda No puedo creer que me esté haciendo hacer un video Pero cuestión que La idea de esto es que El TPAO reviva como en sus viejos tiempos O sea Ahora hay 200 personas online Este juego ha llegado a tener 900 personas online Que aún así es muy poco No es nada Pero el récord de personas Que jugaron a este juego Era 900 Y yo decía Pa bro Que buen juego Cuestión Y de un día para el otro En vez de 900 Hubo 600 Después 400 Después 200 Como ahora que está dentro de todo bien Hasta llegó a haber en un momento 50 personas O sea 50 personas Jugando un juego Los creadores de este juego Mantenían un servidor Para 50 personas Si eso no es amor al juego No sé que es Gente O sea Cuestión de que este juego Es básicamente un juego 2D En donde vos acá Tenés una lista de hechizos Que podés pegarle a otra gente Si ponés lanzar Le pegás En este caso no le puedo pegar Porque esta zona es segura Y no quiero que nadie mate a nadie Tengo una Por ejemplo acá Este burbuja defensiva Me lo lanzo Me lo tiro yo mismo Ahí como vieron Me tiré un hechizo Que eso me protege De otros hechizos Bueno Ni sé que estoy explicando Cuestión Este juego es La bomba Que onda guacho Estoy grabando Seguridad Saludos al nego Bueno un saludito al nego No sé que ni quien pija Pero ¿Qué pasa que le haces? Ah es mi seguridad Ok Perfecto Es mi seguridad Sin flash Bueno cuestión de que Mi personaje es un mago Bueno no puedo acercar la pantalla Es un mago Tengo mis diferentes prendas Como pueden ver Ahí como me las cambio Ok creo que soy En este juego soy nivel 50 Pero no es que llegué Con sacrificio y valor Al nivel 50 Sino que hablé con el GM El Game Master del juego Y le dije Bro voy a ser Hola soy Samuel Deluque Bro Cuestión de que yo no me sacrifiqué Matando bichos Para subir de nivel Y conseguir todos estos objetos Que tengo No directamente me puse a hablar Con el dueño del juego Le dije Mira bro Voy a hacer un video Sobre tu juego Para que reviva el AO Y nada Dame todo Y me dio todo Lo normal para un personaje De estos O sea es Que tengan 350 360 de vida Yo tengo 99.999 Y lo que voy a hacer ahora Es retar Hacer enojar a algún jugador Retarlo a ir abajo A la zona insegura Donde todas estas cosas Que yo tengo puestas Se pueden caer Matarlo Devolverle las cosas Pero quiero ver Como me putea De arriba a abajo Vamos a hacer eso A ver Voy a retar a alguien Eh pelotudo Vamos abajo Le dije Mirá Ahí viene Y viene Asa Mirá toda la gente Que está bajando Guacho Tengo 999 vidas Nadie me puede matar Nadie me puede matar Mirá Se empezó a matar Entre todos Nadie me puede matar Nadie me puede matar A su puta madre A su puta madre Dice Voy a entrar en un desafío Porque en este juego Hay desafíos Desafiar Desafiar Voy a desafiar a este bardo Ahí está Me tocó contra un bardo Ahora estoy en una arena Donde tengo que matar Al otro personaje Me voy a poner Esto de acá Uy Uy Que me va a matar Y ya lo maté O sea Te las pagarás a mi Que carajo boludo Es muy fácil Matar a la gente Cuestión que en este juego Básicamente lo que uno Tiene que hacer Es elegir El hechizo Que va a tirar En este caso Apocalipsis Tormenta eléctrica Tormenta de fuego Apretas lanzar Y le intentas pegar Al otro personaje Básicamente es eso Y nada No pueden matar No me van a poder matar Nunca No me ven Me están intentando matar Y no pueden No me van a poder matar Nunca Nunca me van a poder matar ¿Cuánta vida te dieron? Tengo rojas Les digo Pociones rojas Que te curan vida Pero es mentira Me voy a quedar ahí quieto Me voy a quedar quieto Hasta que me maten Es muy épico Voy a morir En el medio de todos Voy a morir En el medio de todos 2000 de vida Wacho Miren lo que es esto 300 de vida Morí Bueno machos Básicamente Siento que volví A mi infancia Con toda esa experiencia Para ustedes Habrá sido un simple momento En un juego Súper cutre Por así decirlo Pero para mi es algo Re bomba Esto que acabo de hacer Lo voy a hacer Este miércoles A partir de ahora Si ya se lo quieren ir Descargando el juego Lo tienen en el link En la descripción Yo voy a estar jugando Todas las fucking noches Todo el fucking día Pero ahora que se viene Pascuas Miércoles a la noche A las 8 pm A las 8 en punto Voy a estar yo En el mismo lugar De recién Al lado de ese lago A punto de explotar Muchos mejores ítems Y encima Para pascuas Me van a disfrazar De conejo Y voy a ir dejando Ítems super valiosos Por todo el juego Así que mi idea Más allá de mostrarles Lo que fue esto Es que se animen A jugar este juego Por más de que no lo entiendan Por más de que digan Pa que juego de mierda Gráficos del orto Mejor metetelo en el orto No Prueben descarrárselo Prueben crearse una cuenta Prueben hacer amigos Prueben liberar el personaje Prueben aprender a jugar Que los dueños de este juego Van a ser un nivel Específico Nuevo Para la gente Que comienza De parte de Pedrito Así que Recuerden Tienen el link En la descripción Y los espero Hoy Mañana El miércoles Y todos los días Porque me voy a volver A re aviciar Con este juego Que empiece el video Bueno Ya es otro día Por eso estoy Con otra ropa diferente Y ustedes se preguntarán Bueno Ahora arranco Con el si te reas pierdes Pero ustedes se preguntarán Cuando voy a anunciar El ganador Del concurso de editores En el video que viene Ok En el video que viene Pero ahora Con este si te reas pierdes Yo no sé Si esto está hecho Con un programa O realmente Tengo un suscriptor Tiene la voz así O otra variante Que ese suscriptor Sea primo De Toretto Y le dijo Mira bro Decime esto en español Que a esta hora Se les llama El de Luque ¿Por qué lo amo tanto? Dios ¿Cómo se nota que Que es Messi bro? Messi hace lo que quiera Hasta en una publicidad bro Así de corta No 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 Bro Yo realmente admiro a esta gente Boludo Que tiene esa capacidad De hacer ese tipo de cosas Tan complicadas Que parece que Ah si yo lo hago ¿Ustedes vieron como ese tirabuzón cayó? Con toda la suavidad del mundo Miren Parece que ni se golpea la cabeza Miren 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 Bro Que gente capa boludo Yo de pedo Hacer la mortal para adelante Y una pileta No 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 Boludo En el GTA Está ese mod Quiero ese mod Boludo Quiero tener un mod De negros En el GTA Que ya de por si Hay gente FASCO 29 Aguante la NU Aguante la NU Que me importa Mi rey de mi boca Aguante la NU Miren la Jeta Como la tira para adelante Cuando aparece Por primera vez El viejo Aguante la NU Aguante la NU Parece un Donkey Kong De la Salada Culeada Aguante la NU Que me importa Mi River O Boca Oh my god Excuse me I'd like to make Anouncement Ah estos son los tipicos Que frena a la gente Le dicen Excuse me Voy a hacer un anuncio Y se van Mi sister Mi sister just texted me That she's pregnant Yeah Thank you Yeah Oh my god I'm gonna be a dad I'm gonna be a dad No 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 Los santiagueños se están esparciendo por el mundo Que hijo de puta Yo rallando mi dibujo que me salió mal Mi cliente al que estoy tatuando No 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 no- ¡No! Guacho, es igual al que está viendo el juego. ¡Es igual! Un puto capo boludo. Ese sería yo si fuera él. Así de fácil. La nena soy yo. Así de fácil. ¿Qué le pasaba, boludo? La cara de decepción del nene. Pobre. Me da pena. Con todo el amor y entusiasmo del mundo va a mostrar su creación al mundo. Viene la hermana y le tira toda la mierda. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el cundito. Manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano. Es sensacional. Llega el... ¡Queda épica esa parte! Fíjense cuando hace es sensacional. ¡Queda épico! Verano es sensacional. Llega el verano. ¡Lo hace igual, guacho! Llega el verano y las manos en el ano. Es buenísimo, boludo. Es buenísimo. Miren esto. Manos en el ano. 2019. 3, 2, 1. Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Bonito en el cundito. Manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Stop. Llega el verano y sensacional. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Dónde es? Manos en el ano. Es sensacional. Es buenísimo. Es espectacular. No, no, no. Es buenísimo. Es buenísimo. Lo estuve escuchando el otro día, boludo. Es clave. ¿Qué le pasa? ¿Qué hijo de puta, boludo? Tienen que seguir la bola roja y cuando termine comenten en qué número de bola termina. Van a ver el video y me van a entender lo que digo. Pero quiero que en la caja de comentarios haya tres comentarios. El 1, el 2 y el 3. Y el que tenga más me gustas es el que la gente más votó. Ahí está girando. No cortes esto, eh, editor, que quiero que la gente la siga también. Este por perder revista. Uy, uy, uy. La 1. Es la 1, brother. Es la 1. Es la 1. Es la 1. Gente, comenten en los comentarios cuál número para ustedes es. Para mí es la 1. Acá un chabón comenta 4. Se hace verga. Se hace verga. Guacho, lo usó de collar, boludo. Ese buzón de carta. No, 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 no. F en el chat por la señora Rigoberta. F en el chat. Y se ríe. ¿Y te reís de eso, la concha de tu madre? Pusiste en riesgo a tu familia, eh. Porque me pasó varias veces. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, señora? A ver, ¿la falopa la consumo o qué? Malísimo. ¿Tú cómo curas tus heridas? Vegetta y Willy. Cada vez que me siento solo o cada vez que me siento mal, solamente tecleo estas palabras. ¿Qué hace? ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quitejeta! 777. En un video directo de Wigeta Extremo. Y en... Esto fue todo, gente. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!